Ante la negativa de registrar sus vehículos y el uso de argucias legales para dilatar el juicio de amparo que le permite trabajar por encima de la ley de movilidad, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, lanzó una advertencia directa a la empresa Uber. Estas plataformas, las que cooperaron, qué bueno, y los que no, desde ahorita les digo, más vale que se sienten con nosotros antes de que se me acabe la paciencia, porque no vamos a tolerar ni vamos a permitir que bajo argucias legaloides quede la incertidumbre, la falta de certeza, calidad de servicio y sobre todo seguridad para los usuarios. Durante la sesión de la Comisión de Transparencia para el Registro de Taxis y Empresas de Redes de Transporte, se informó que cuatro compañías ya registraron sus vehículos. Se calcula que Uber cuenta con más de 1.100 autos, sin embargo, no han registrado ninguno. En Londres, pues en Londres le están incrementando mucho la tarifa de su licencia, porque no es posible que sean los dueños de la plataforma los que se estén enriqueciendo a costa de los propios choferes, a costa de la propia gente que está teniendo un vehículo, y ellos no sean responsables absolutamente de nada. Eso no lo vamos a tolerar en Jalisco, creo que ya fue mucho lo que han de decir, más de ocho ocasiones que se ha diferido la audiencia, bueno, ahí huele mal. Esta misma semana serán citados los representantes de estas empresas para dejar en claro las reglas del juego. Además, Sandoval Díaz propuso que se efectúe un nuevo registro electrónico para las empresas de redes de transporte. Con imágenes de Juan Luis Hernández. Para Señal Informativa, Julio Ríos.